¡Joaquinito! ¡Dan un beso, criatura! Es que te desplanchas. ¡Adiós! ¡Estamos unísimas! ¡Pero sé qué va a pasar! ¡Que lo pasen muy bien y no se preocupen por nada! En todos los días que están fuera les vendo toda la tienda y más. ¡Que seas muy feliz, hija mía! Y ten cuidado con ese bruto que lo veo demasiado adelantado. ¡Que no es una casa! Oye, en confianza, si no vuelves a tiempo para lo mío no te apures, ¿eh? ¡Enhorabuena, Federico! ¡Gracias! ¡Adiós, hija mía! ¡Adiós, adiós! ¡Ten cuidado, eh! ¡Cuidado, no te pillo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bien conduces, Laurita! ¡Va! 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 caray qué lenta mira que si acertáramos a la primera por poco tú crees que acertaré tiro ya sí mujer a la primera tira y a veras alegría perdón señorita me lo incluye en la cuenta muy bien a mí no me falla una envuélvamelo también no seas loco Federico te estás pasando deben tener ustedes muchos niños pues todavía no pero los tendremos vaya si los tendremos él ahorita no ¡Gracias! ¡Pero qué rica estás, Laurita! Déjame... ¿Federico? ¡Que tocamos! ¡Charao! ¡Dominquero! Pero si no entras a trabajar hasta el 17, ¿por qué volvemos tan pronto? ¡Qué tontina eres! ¿A qué has olvidado que mañana boxea Valdés?